No, 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 no. Básicamente lo que estamos enseñando aquí es una forma preventiva de lo que se trata es de utilizar, por ejemplo, darles técnica de cepillado, como debemos de llevar a cabo nuestra higiene bucal, una higiene bucal adecuada, así como el vino dental, Por ejemplo, una técnica de cepillado, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, las bolitas vamos a hacer un tallado en forma circular, y nuestra lengua, les comentaba yo a los niños que las vamos a cepillar como cuando barremos nuestra casa, de adentro hacia afuera. También es muy importante utilizar el oro del tán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chupa dedos, ¿no? Ok, el tubo. Aparato de ortopedia. La caries. Hilo de engares. El bracket. La muela. No, ya. No, ya. No, ya. La muela es diferente. Dolor de buena. Los dientes chuecos. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. El chino. Gracias.